Es de mi agrado anunciarles que este video está siendo patrocinado por Opera GX. De seguro en muchas ocasiones se han visto frustrados debido a que su navegador de turno consume muchos recursos de su PC impidiendo que puedan disfrutar al máximo su experiencia de juego. Es por eso que les presento la función Control GX, que les permitirá controlar el uso de la memoria RAM y la CPU a preferencia de cada uno para que esto no afecte en absoluto al rendimiento de sus ordenadores. Junto con esto está el imitador de red, el cual funge como un control para que su ancho de banda de internet no se ve afectado y puedan disfrutar de sus partidas en línea sin ningún problema mientras usan el navegador. A veces también nos vemos obligados a cambiar de pestaña o tomar nuestros móviles para abrir aplicaciones como WhatsApp o Discord. Bueno, pues pueden olvidarse de esto con las integraciones de las mismas ubicadas en la barra lateral izquierda. ¿No es suficiente? Entonces les cuento que Opera GX también cuenta con una función de personalización con temas neón excelentes para cualquiera que busque una vista más bonita de su navegador. ¿Aún no es suficiente? Pues también pueden usar el fondo personalizado que podemos vislumbrar en la página de acceso rápido del navegador. También está GX Corner, una pestaña muy útil para encontrar los juegos gratuitos de la semana, ofertas de distintas tiendas como Steam o Epic Games y las últimas noticias en el ámbito de los videojuegos. Por último y más importante, Opera GX nos presenta su nueva aplicación para móviles que podremos conectar con el PC a través de la función MyFlow y así podremos retomar distintas tareas que hallamos o estemos realizando en nuestros ordenadores. Descarga Opera GX de forma gratuita para disfrutar de este novedoso navegador desde el link que te estaré dejando en la descripción de este video. Recuerda que con esto también estarás apoyando mi canal, así que ambos salimos ganando. Muchas gracias a Opera GX por patrocinar mi canal y ahora sí, vamos con el video. Hace ya un tiempo me di cuenta de que en muchos comentarios de mis videos con referente a Back 4 Blood, una buena parte de ellos son comentarios del tipo, vaya mierda de juego, defiendes lo indefendible o Let's 4 Dead es mejor porque es Let's 4 Dead. Lo cual aparte de hacerme entrar en cuenta aún más de cómo son la mayoría de personas que juegan a Let's 4 Dead 2, me hizo preguntarme, ¿realmente Back 4 Blood es un juego tan horrible como para ganarse el hate que está recibiendo? La respuesta corta es no, pero si quieren una buena razón de por qué yo creo esto, ahora mismo les explicaré. Bueno, lo primero es que se observa en el juego, la verdad es que se ve muy bien. El apartado artístico, los gráficos de última generación, bueno, tampoco tan de última, puedes hacer muchas modificaciones a las armas, los diseños de supervivientes te pueden dar cierta idea de cómo son en cuanto a personalidad, unos muy buenos y otros muy básicos. Los infectados especiales son básicamente monstruosidades dignas de un Resident Evil, ya que incluso en la dificultad recluta pueden suponer un problema si es que no se conocen sus patrones de ataque. Si no es suficiente, también tenemos el sistema de cartas, que puede ofrecer atmósferas diferentes para cada mapa del juego, como por ejemplo, escenarios nocturnos, con neblina, diurnos, infectados más violentos, con blindaje, etc. Tampoco es que dé miedo, pero... a ver chicos, es un juego de disparos que sale en 2021, no me jodan. Además, también te permite desbloquear skins para tu personaje de turno o algún arma que te guste usar, todo esto gracias a la línea de suministros. Oh, pero ¿cómo consigo puntos? Pues de seguro voy a tener que pagar. Pues no, solo es necesario jugar. Claro que cuenta con algunos bugs, animaciones un tanto pedorras para los supervivientes, bots, y a veces puede parecer un poco injusto por la cantidad ridícula de infectados que te pueden aparecer por partida, pero en general son cosas que no afectan a la jugabilidad, bastante simple y fácil o nada de entender para cualquiera que le ponga un poquito de ganas. Pero James, si es tan bueno como dices, entonces ¿por qué no tiene tantos jugadores como Left 4 Dead 2 a pesar de haber sido lanzado recientemente? Eso quiere decir que es un mal juego, ¿verdad? Pues la verdad es que, bajo mi punto de vista, el número de jugadores no representa si una obra es buena o mala. Por ejemplo, yo puedo comparar el número de jugadores de Half-Life 2 con los de Back 4 Blood, y eso no quiere decir que el segundo sea mejor que el primero. Ahora, ¿por qué Back 4 Blood no ha calado tanto en la comunidad de Left 4 Dead para PC? Pues básicamente es porque el primero se centra mucho en lo que los creadores originales del segundo tomaron como foco central, el modo cooperativo de 4 jugadores contra lo que la inteligencia artificial de él mismo te quiera poner en ese momento. Es que se puede ver de lejos con Left 4 Dead 2 si es que buscamos partidas con este modo. No es tan abundante como cuando entramos al panel del modo versus, donde incluso podemos ver de 7 a 13 partidas simultáneas en una de las campañas más jugadas por la comunidad. Espera, Jim, ¿pero cómo es eso de que los creadores de Left 4 Dead son Tartal Rock? Eso no es verdad, ya que solo 7 personas de dichos desarrolladores participaron de la creación del mismo. Lo di en un video. Ay... When we started what was to become Left 4 Dead in late 2004, or Terror Strike as it was known at the time, our team was quite small. However, we knew we had certain strengths. One of them being AI. We started work in earnest on what was to become Left 4 Dead in early 2005, and in about a week, we had a very rough but very playable and fun prototype. We began our daily cycle of playtests, discusses, modify that continued for the next 3 years. Left 4 Dead is the result of this evolutionary design process. ¿Hace falta que diga algo más? Esto es como el ejemplo del manga y el anime. Por mucho que un equipo completo de animadores haga un excelente trabajo llevando simples páginas a un medio mucho más mainstream, sin la idea original del autor para crear esas páginas nunca habrían sido obras tan grandes como lo fueron, por ejemplo, Dragon Ball, Naruto o Death Note. Llevando hasta el ámbito de los videojuegos, tenemos obras como la saga The Witcher venida directamente de los libros escritos por Andrzej Sapkowski, la saga Batman Arkham venida directamente de los cómics creados por distintos autores, con Death Strike venido directamente de un mod para Quake creado por Ming Lee, o Left 4 Dead venido de un mod y la idea para juntar a 4 jugadores contra hordas de zombies por parte de lo que hoy conocemos como los fundadores originales de Turtle Rock Studios. Así que no me vengan con estupideces. Una vez aclarado este punto, ahora sí vamos con el tan polémico modo enjambre de Back 4 Blood. En resumidas cuentas, para mí este no le llega ni a la sombra de los zapatos al visto en Left 4 Dead, y ya ni hablar de Left 4 Dead 2. Es básicamente un modo ver su supervivencia en el que no se da rienda suelta al reto que significa salir de un punto A, matar a los infectados normales, lidiar con otros jugadores del bando enemigo, hasta intentar llegar al punto B. Este modo enjambre que nos ofrece Back 4 Blood es como si tiraran a dos equipos de 4 luchadores cada uno en un ring para que se apartan el culo hasta que cualquiera de los dos gane. Y eso porque parece que solo los infectados pueden ganar al final. Ojo, no me malentiendan, de hecho este modo me gustaría siempre y cuando no haya jugadores que se salgan cada 2 por 3, pero sí, a menos de que se agregue un modo versus decente, no creo que este ayude mucho. Algo curioso es que aquí se nota mucho esa diferencia entre las animaciones de los cleaners en contraste al de los Raiden, ya que las de estos últimos se ven mucho mejor. No sé si los desarrolladores habrán hecho el motion capture solo para estos, pero si fue así, deja mucho que pensar sabiendo que los protagonistas son los cleaners y no los Raiden. Bien, ahora hablemos en cuanto a detalles. Sí, detalles. Otra gran polémica en cuanto a Back 4 Blood. Todo esto viene a raíz de cierto video que todo el mundo se creyó y ni siquiera se tomaron la molestia de investigar cada cosa que se muestre en este mismo, a pesar de que el equipo creador del mismo tenga antecedentes de poner ejemplos sesgados de dichos detalles a conveniencia. En lo personal a mí este video sí me gusta, por cómo está editado y estructurado, pero justamente fue la razón de por qué estoy haciendo esto. Desde el vamos quiero dejar en claro que este tipo de contenido tiene que ser tomado con pinzas, hallas o no hayas jugado al juego en cuestión, que en este caso sería Back 4 Blood. En este video se deja ver cómo es que Let 4 Dead con muchos años de antigüedad por detrás deja en ridículo a Back 4 Blood por la aparente falta de atención al detalle hacia el mismo, haciendo énfasis en que como ya lo mencioné, en realidad Pal fue la que hizo todo el juego, quitando el mérito a, en ese entonces, la pequeña desarrolladora Turtle Rock Studios. Bien, esto no es del todo cierto. bị cifra 500 euros de $%&&&&&&&&&&&%%Mrs. dziękiburnні pas입니다. Es un granos adventure con Konex 2020. Un granos de tricón scoring está maldito. Un granos de 20 años, al�� con una parte básica más sencilla cotrenda por estos anos de i'm all right sir accidents happen you okay that would be a thing is too much attention back for blood no cuenta con una tensión al detalle a nivel de juegos como the last of us 2 o red red redemption 2 al ser un juego bastante frenético donde la mayor parte del tiempo nos la pasamos disparando a diestra y siniestra todo lo que se mueve tampoco es que lo necesite sí o sí pero aún así los tiene y se agradecen como en cualquier videojuego el hecho de que una gasolinera explote no significa que todas las que existen tienen que hacerlo al igual con este refrigerador no interesa si se abre o no ya que esas cosas no afectan al gameplay es innegable que back for blood quizás no tiene esas físicas tan sofisticadas con las que cuenta led for dead pero a fin de cuentas son sólo eso detalles que no afectan a la experiencia de juego aunque por alguna razón a los fanboys de led for dead les encantan cuando hacen quedar a su jueguito del 2008 como el santo grial de los videojuegos de zombies a pesar de que casi todos estos ni siquiera se molestan en tocarlo hoy en día pero cuando alguien recalca las cosas malas de este en contraposición a otros juegos ya sean nuevos o de su misma época el típico argumento de estos es no puedes comparar un juego del 2008 con uno más actual porque es muy injusto las comparaciones siempre han estado ahí casi nunca somos capaces de tomar obras basadas o inspiradas en otras sin tener que estar diciendo esto no ocurría en el libro o no sé cosas por el estilo o no pero es que dice de los creadores de led for dead que se supone que es el sucesor espiritual de led for dead que por cierto esa es una tontería que se inventaron los medios y algunos otros creadores de contenido llevados por el hype que tenían hacia el juego ya que la desarrolladora en ningún momento habló de ningún sucesor o heredero simplemente from the creators of left for dead y bueno está bien no se puede hacer nada ya que turtle rock también se dedicó a meter mucha leña al fuego lo que pasa es que mientras algunos comparan de manera imparcial y objetiva tomando ambas obras como juegos individuales otros simplemente dicen lo que la mayoría de personas quieren escuchar tanto back for blood como led for dead 1 y 2 no son perfectos ambos tienen sus cosas buenas y malas sólo que mientras aún no le recalcan hasta el cansancio sus defectos al otro simplemente lo llenan de halagos por puro sentimentalismo del tipo pero es que es mi infancia aparte led for dead es eterna y los demás juegos son una mierda a tal punto de que incluso algunos entran a grupos comunitarios de back for blood sólo para comentar que led for dead es mejor basando su opinión en el vídeo de crop cat como buenos corderitos que son y porque de seguro no tienen otro juego para probar en steam casi como si nunca hubiesen probado títulos realmente malos en sus vidas a cierto y ya ni hablar de lo hipócritas que son algunos al quejarse del precio diciendo que no pagarían ni cinco dólares por un juego malo cuando literalmente son los primeros que ni pagan los 10 dolaritos que cuesta led for dead 2 esperando a las rebajas para ver si pueden comprar su disque videojuego favorito a dos míseros dólares porque claro para ellos sólo vale la pena cuando lo ponen casi gratis en steam no que led for dead 2 es un juego que vale mucho la pena fuera de comparaciones si bien back for blood no es una obra maestra de los videojuegos con temáticas zombie tampoco decepciona al presentar una mejora en cuanto a lo que es el estilo led for dead es mucho más lento pero sin perder ese frenetismo que llega a caracterizar una obra de su estilo agrega más elementos que como ya dije en un principio le dan un dinamismo que ayuda a hacerlo muy rejugable por la cantidad de situaciones diferentes que puedan ocurrir en cada partida en general es una buena experiencia cooperativa que no tiene nada que envidiarles a otros juegos similares es obvio que tambaleó mucho al incluir otro juego famoso en su campaña de marketing ya que quieras o no es algo que va a generar expectativas cuando salga el producto final pero aún así han logrado hacer de back for blood algo parecido y a la vez diferente a lo que vimos en led for dead muchos lo tachan de un juego muerto pero eso tampoco es cierto la comunidad de pc tiene de entre 2000 a 4000 jugadores simultáneos por día y ya ni hablar de si le sumamos a los de xbox y playstation así que si me van a venir con esas estupideces aprendan primero el concepto de juego muerto ya que es fácil encontrar partidas en caso de que no tengan amigos ni vida social por haber dedicado más de 5000 horas a un juego no cuenta con una workshop en steam lo cual es bastante entendible sabiendo que ni siquiera se cumple un año de su salida y por si no lo sabían led for dead 2 no tuvo esta opción hasta septiembre de 2012 tres años después de su lanzamiento vi una entrevista por ahí en la que dos desarrolladores del juego decían que no iba a tener pero si lo soy sincero esto me da completamente igual ya que es mil veces preferible que ellos mismos agreguen soporte contenido y dlc's a que simplemente lo dejen tirado para que la comunidad se encargue de esto bajo el falso argumento de que ahora el juego es de los jugadores en vez de decir directamente que les da paja seguir dando soporte al juego provocando a su vez actos vandálicos como el dedo es quiero aclarar que con este vídeo no busco que vayan a steam para comprar el juego para nada simplemente quería dar a entender que pack for blood no es ese juego de talla hatred o cyberpunk 2077 del que todos lo tachan un punto de vista distinto a la habitual sin basar mi opinión en la de los demás tampoco me importa si concuerdan conmigo o no ya que lo único que expuse aquí son hechos junto con un poco de opinión personal y cada quien puede decidir si aceptarlos o no realmente pack for blood no necesita redimirse para conseguir más público a comparación de otros juegos que en su fecha de lanzamiento se hacen injugables puesto que es mil veces preferible una comunidad pequeña o mediana pero pasiva y respetuosa a una que casi rosa lo purista con tal de hacer ver a una gloria pasada como si fuese el único juego de zombies que existe en la industria y